La temporada está por arrancar y varios cracks que ya estaban en sus actuales clubes decidieron cambiar de dorsal para esta nueva campaña 22-23. Muchos cracks están modificando sus dorsales de cara a la próxima temporada, pero ojo gambeteros, no se confundan. Este top será basado en jugadores que ya estaban en sus actuales equipos y tuvieron un cambio de número. Si olvidamos alguno, déjanoslo en comentarios. 9. Federico Chiesa. El italiano de solo 24 años llegó a la Juventus con el dorsal 22 en su espalda. Con ese dorsal hizo grandes actuaciones, siendo considerado en varios partidos el mejor hombre dentro del campo. Por eso, sus buenas actuaciones lo han llevado a cambiar de dorsal. Así fue como pasó del 22 al número 7. El último jugador que le sacó brillo al 7 fue Cristiano Ronaldo en su paso por la beque señora. Ojalá las lesiones respeten a Chiesa y explote con este nuevo número. Número 8. Bruno Fernández. No hay ninguna discusión que el portugués ha sido uno de los mejores fichajes en los últimos años del United. Un jugador muy diferente en el medio campo y que siempre busca hacer explotar a sus compañeros. Llegó aportando el número 18 en su espalda, el más parecido a su dorsal preferido, que es el número 8. Incluso su amor por el número es tanto que lleva un tatuaje del 8 en el antebrazo. Por eso, ahora veremos a Bruno con el 8 en su espalda. ¿Será que ahora que tiene este número tan importante explote todo su nivel y talento con los Red Devils? Número 7. Harvey Elliott. El jovencito de Liverpool llegó al club de Anfield con solo 18 añitos de edad. El centro campista inglés tiene un futuro muy prometedor. Tristemente, una fuerte lesión lo alejó varios meses del terreno de juego. Ahora, para dar buenas vibras a una nueva temporada, decidió cambiar de dorsal. Pasó del número 67 al número 19. Con Klopp ha ido tomando mayor peso en los partidos. Ojalá que le podamos ver todo el talento tan increíble que tiene. Porque sin duda, es un jovencito muy diferenciador. Número 6. Tucu Correa. El argentino ha tenido una gran explosión con el Inter. Llegó procedente a la Lazio en donde la rompió y por eso el Inter puso los ojos sobre él. No se equivocaron. Con 27 años llegó un jugador muy maduro con mucha experiencia, sobre todo en la Serie A. Cuando aterrizó en Milan, utilizó el dorsal número 19, pero sus buenas actuaciones lo han llevado a esta temporada a llevar el número 11. Número 5. Gianluigi Donnarumma. El joven portero italiano que pertenece al PSG decidió cambiar de dorsal. Y es que en su llegada al club parisino prefirió decantarse por el 50. Pero ahora eso ha cambiado, porque regresará al dorsal con el que vivió sus mejores momentos en el AC Milan. Donnarumma volverá al 99. Su actualidad no ha sido muy buena con el PSG. Ha tenido varios fallos y eso lo ha condenado un poco. Se dice que esta temporada Galtier lo ha elegido como su portero titular. Veremos si su dorsal le trae buena suerte. Número 4. Dusan Blaovic. El serbio llegó la temporada pasada como el fichajazo estelar de la Juventus de Turín. El 9 estaba ocupado por el español Álvaro Morata. Así que el joven prefirió aportar y tomar el número 7, el número que dejó Cristiano Ronaldo libre. No le fue mal con ese dorsal, pero su poder está con el dorsal 9. Así que con la baja de Morata regresando de sucesión al Atleti, el serbio aprovechó el momento y cambió el número 7 al número 9. Número 3. Nemaya Matic. El centrocampista recién esta temporada llegó a la Roma procedente del Manchester United. La loba le dio el dorsal 21 al jugador. Incluso utilizó ese número en un partido amistoso contra el portimonense. Pero la llegada de Paulo Dybala movió todo y se les olvidó que Matic tenía ese dorsal. Y se lo dieron a la joya. Algo insólito. Finalmente Matic no le importó mucho y rápidamente cambió al dorsal número 8. Número 2. Joao Cancelo. Entonces más surrealista hasta el momento, gambeteros. El portugués, que es lateral por derecha, pasó a llevar el dorsal 27 con el sitio y utilizar el 7. La salida de Sterling abrió ese espacio y el portugués tomó la oportunidad. Mucha afición Citizen se molestó por la decisión, sobre todo porque querían que el dorsal fuera para Phil Foden. Pero el mismo jugador explicó el porqué de su decisión. Este es un número especial para mí. Es el cumpleaños de mi madre y también es su número favorito. Decidí elegir este número porque creo que me trae suerte. Y espero que también le traiga suerte al equipo, para que este año podamos ganar muchos títulos. También es importante que recordemos que Cancelo ya había llegado a utilizar el número 7. Lo hizo en su paso por el Valencia, por el Inter y con el Benfica utilizó el número 70. Aunque es raro ver a un defensor con estos números, también es verdad que Cancelo no solo es defensa, también tiene mucha influencia en ofensiva. Número 1. Pedri. El español sigue ilusionando en Cataluña. No solo por su calidad, sino por sus acciones. Un jugador muy carismático que se centra en trabajar y sacar su mejor versión para regresar al Barça al máximo nivel. Ahora esta temporada, lo que más se está ilusionando también es su cambio de dorsal. Y es que pasará del 16 a vestir el número 8. Una gran responsabilidad, pero sin duda tiene todo para marcar historia con ese número. ¿No lo creen? ¿Cuál es el cambio de dorsal que más les ha sorprendido, gambeteros? Aún pueden haber más ajustes porque el mercado aún no termina. Pero de momento no ha habido nada oficial. Por ejemplo, en Barcelona se habla que Ferran cambiará el dorsal 11, que Aubameyang lo hará con el dorsal 17 o incluso que con la marcha de Ricky Puig, Gaby herede el 6. Estaremos atentos y en una de esas hacemos una parte 2, gambeteros.